Hola, soy Gonzalo Martínez, dibujante e historieta desde los cinco años. A eso me dedico. Tengo varios libros, Mochadik, tres libros de Kiki H. Detective, Alex Nemo, etc. Bueno, yo nací en el año 61, por lo tanto, toda mi infancia es la década de los 60, el Flower Power. Y era una época en donde en Chile había muchísimas historietas. Pero la revista que más me impactó definitivamente fue la revista Mampato, que no era una revista de historietas, propiamente tal. Era un magazine cultural. Había historietas, que era lo que uno primero leía, digamos, la historieta. Sobre todo, lo primero, la historieta de Mampato. Luego que se me acababa la historieta, empezaba a leer los artículos que más me interesaban. De ciencia, de tecnología, de historia, de arte. Lo interesante también es que no eran fáciles. O sea, eso yo sentía un respeto por mí, en que no me daban cosas para niños, sino que era un adulto que me estaba hablando a mí de cosas interesantes. Y eso yo lo valoraba mucho. Y también venían novelas por entrega. Leí Gulliver, leí Los tres mosqueteros, leí todos los clásicos, los leí por capítulos en Mampato. Bueno, esta es la revista Mampato y este es el formato que tuvo durante casi toda su existencia. Varió un poco los contenidos al interior, pero este era el formato. El tamaño, la cantidad de páginas. Y esta revista es muy especial para mí porque apareció una historieta que a mí me marcó mucho. Que era una historieta muy bien hecha, muy bien dibujada, ambientada en Chile. Con locaciones en Chiloé y locaciones en Valparaíso. Entonces, cuando me di cuenta de que se podían hacer historietas, entretenidas, ambientadas en Chile, me voló la cabeza realmente. O sea, de hecho, esto me sigue inspirando hasta el día de hoy. Me marcó tanto que lo que yo hago ahora como historietista es esto. No estoy copiando, pero es esto. Es mi inspiración. La estrella de la revista era Mampato, que originalmente la empezó a dibujar Oscar Vega y después hacía historias intercaladas, pero el gran volumen de la historieta de Mampato se publicaba por entrega acá en esta revista. Eran cuatro páginas semanales que tenía que, Temo Lobo tenía que guionizarla y dibujarla. Mampato es un niño de la generación de los 60, en el sentido de que era muy independiente, tenía ideales muy laicos, que son la igualdad, la fraternidad y la libertad, con los que yo me siento muy representado también. Y yo me imagino que por eso la historieta de Mampato sigue siendo popular hasta el día de hoy, porque es atemporal, son valores universales muy humanos.